ah es un cabrón madre que la parió y así bajaba a ver si me van a comer de que estuviera tan buena esto no te jode pues mejor que eso que están comiendo debo de estar te chimpiropos hasta las cámaras a ver si me van a comer oye, no me dice ninguna nada cuando la Laura le tiene no voy a hacer muy estas cabrónas no te jazaban eh nos encanta hoy que olorcito más bueno si, un olor cojo nada que cala